Señor Presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, ayer le escuché hablar de legalidad y defensa de la unidad territorial. Y efectivamente esa es la cuestión. ¿Cómo se defiende la legalidad democrática y cómo se defiende la unidad de España? Hay que recordar, señoría, que a quien le hicieron un 1 de octubre y le plantearon una declaración unilateral de independencia no fue a este Gobierno progresista, sino a un Gobierno del Partido Popular. Usted mismo, señoría, antes del 14 de febrero recordaba que la gestión que hizo su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular del 1 de octubre, fue un desastre. Y que usted estaba en contra de esa gestión. Mantenga esa palabra, señoría. Silencio, por favor. La Constitución española recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia. El Gobierno tomará su decisión en conciencia. Y les puedo garantizar, señorías, que tomaríamos la misma decisión... Señora Martínez Ferro, silencio, por favor. Señorías, tomaríamos la misma decisión que si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños. El Gobierno de España tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles.